Bien, el otro día Bambán que vino a casa... Tibio... Bolude se hablaba... ¿Al final? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final? Ya lo estábamos de pie en chau, Bambán, tomate lana. Estábamos bajando los empujones y dice... ¡Pare, pare, pare! Y nos viene a traer un telón... ¡No! ¡No! Pero boludo hubiese empezado por ahí, viejo... ¿Algo natural? ¿Qué hace el amor? ¿Qué? ¿Estaban de novio? No, no... No... Estaban solos... ¿Y lo escuchaste al pollo? Que dijo... ¡Ay, no sé qué se cuelga! Es el sereno... Es el sereno del hotel... ¿Qué está? Pero a ver... El pollo... La verdad primero que lo hago queda bien... Porque la verdad... Se está comiendo una mía fea... Creo que está quedando bien... A ver... Empiezan a tratar como mentirosos y cosas así... ¿Me entendés? Es como que uno le agarra un poquito de sangre... Y que no se olvide que mi mamá vive en el barrio y conoce a la gente que trabaja ahí adentro... Entonces... Que pueden haber después testimonios... Pueden haber videos... Pueden haber imágenes... No, vos decís que... Que feo... Que feo que aparezca un video, ¿no? Porque de última decís... Mirá, no hablo del tema... No quiero tocar el tema... Pero que no trate a los demás de mentirosos... Porque empiezan a aparecer cosas raras... Pero lo tiré con súper buena onda... Vine acá... Dije... Mi mamá había la vuelta... Pero la sábala y superí... Sí... Eh... Yo de casualidad paso y me encuentro con un auto gris saliendo de un lugar... No habías dicho gris... No habías dicho gris... Ay, ahora lo di eso... A ver cómo era el auto... No, no... No, no... Entonces... Bueno, pero nada... Tranqui... Bajemos un cambio... Que disfruten... Hay que hacer más el amor... Listo... Tuvieron una historia... Tuvieron una mala suerte... Tengo a mi vieja viviendo ahí... Los vi... Eh... Fede tampoco creo que le moleste... Fede... No sé... No sé... No sé... Te puede venir a usar también... En el verano... En todo caso el más perjudicado... Pará un cacho... Escuchá... En el verano que... En el verano... Fede... Ahí mismo o no... No, no, no... Ahí mismo... En Carlos Paz... Bueno, yo no sé si... No sé si decírtelo a vos porque... Es el novio... Pero bueno... Intuyo que por lo que decís lo sabés... Con Flor estuvo en el verano... Con Flor Marcasole... Estuvo... Yo lo tengo confirmado... Sé que se va a enojar Flor... Pero si estuvo... ¡Ay! ¡Bien pam pam! ¡Bien! Alguien lo tenía que decir... ¡Bien pam pam!